Yo son seguro que Para cada goccia, para cada goccia que caerá, un nuevo floreo nacerá, y en ese floreo una farfalla volerá. Yo son seguro que En esta grande intensidad Al día Al día Al día Lo sabrón D'essere un piccolo pensiero En la más grande intensidad De ese cielo Si Yo lo so Y Toda la vida Siempre Solo no es sano Música Un día Si Yo lo so Y Toda la vida Siempre Solo no es sano Un día ¡Gracias!